Para los profanos en la materia, María Blanco, yo creo que podríamos establecer, Eva Roces, una conclusión. Para ganar este concurso hace falta un sobresaliente, corríjame si me equivoco. Entonces, los dos grupos corales que han quedado empatados, ¿podríamos decir que tienen un notable? ¿Esto para los que no entendemos demasiado? Pues sí, vaya con proceso de preguntas. Un notable alto, pero sin alcanzar y por poco el sobresaliente, que era el mínimo exigido para un primer premio, en rigor, hablando en rigor. Se han quedado un poquito serios, porque no sé si se han visto un poco comprometidos al ver que la gente no quedaba demasiado satisfecha, Eva. Pero claro, es que esto es un concurso muy duro, como decía Marco Antonio, hay un nivel, se han quedado casi casi. Hay un nivel que hay que alcanzar y claro, pues si no se alcanza, uno cuando viene a un concurso tiene que venir expuesto al nivel de los demás. Si das la talla en ese momento. Y estas cosas pues pasan. Bien, vamos a explicar a los que nos están viendo desde casa que los tres corales finalistas han interpretado cuatro canciones. Una de ellas era la misma para todos, que en este caso era La flor del agua, una canción preciosa que pertenece al cancionero asturiano. ¿Cómo se juzga a todos por igual, partiendo de la misma canción, en el caso de la obligatoria y luego ya en el caso del resto de las otras tres canciones que cada uno traía un poquito por libre? Sí, el concurso se compone de cuatro obras. La primera, la obligada, como muy bien has descrito. Después tenían que traer una obra de la región de origen de cada coro. Pues los coros de fuera traían obras de Castileón, de Cuenca, los asturianos asturiana. Y es una obra también obligada en el sentido de la temática. Y luego hay dos obras totalmente libres. ¿Cómo se juzga? Bueno, yo creo que se juzgan igual las cuatro. Simplemente que la obligada tiene una referencia común con todos. Entonces ahí puedes establecer diferencias entre cómo la interpretan, la fidelidad a la partitura. Luego tienes más obras para ver cómo es el coro, su afinación, su color, su expresividad, su rítmica. Tienes una serie de parámetros los cuales tú tienes que fijarte. Y después unos porcentajes también. Por favor, la obligada, un 35%, la de la región de origen, el 25% y las otras dos, el 20%. Ha habido una cosa que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención, Luis Ángel, que ha sido una parte, una de las canciones de la actuación, si no me equivoco, del coro del León, que han sido los terceros en actuar, que hablando de la expresividad, yo creo que se han salido un poquito de lo que es el molde habitual de las actuaciones de las masas corales, que son un grupo de señores que tienen una cierta posición estática. En este caso hemos podido comprobar, como ellos, en una canción que era preciosa, se agrupaban de dos en dos, se cantaban mirándose el uno al otro, incluso han llegado a abrazarse al final, que ha sido precioso. Esto se sale un poquito de lo normal, es casi una coreografía dentro de lo que es el terreno de la música coral. Sí, sí, hoy digamos que la tendencia va un poco por estos honderos. Una vez que dominas la obra, más o menos, ya das, si quieres, un paso más y sería un poquito la interpretación de lo que esa canción expresa. Bueno, esto ni puntúa más ni puntúa menos. La afinación es la que hay y la puesta en escena es un guiño y es algo que se agradece, porque de alguna manera es una novedad o es una puesta en escena que sorprende un poquito, pero ni puntúa más ni menos. Es decir, la afinación es la que es, los planos sonoros son los que son, la expresividad es la que hay, los matices están escritos y por abrazarte al final o no... Bueno, hay que decir que como están pudiendo ustedes comprobar, los miembros del jurado hacen honor al cargo que se les ha encomendado. Son muy serios y muy rígidos, cosa que nos parece muy bien. Dime, María. Que son como los supertacañones. Sí, no le voy a trasladar el comentario porque igual a estos se nos enfadan. No, cariñosamente. Bueno, vamos a escuchar, vamos a quedarnos, si les parece, disfrutando de un pequeño trocito de la actuación de los asturianos que participaban en esta final, los del Grupo de la Felguera. Efectivamente, en el caso de los organizadores de este tercer certamen, que ya me trabó, de este tercer certamen coral, yo creo que ahora mismo, a esta hora, podemos decir, las 8 y 5, oficialmente que es el principio de su trabajo para el que será el cuarto certamen. También, porque debemos felicitaros, ha salido todo muy bien, ha quedado ahí un poco una sensación como de no entenderse muy bien la decisión del jurado, pero bueno, a nivel organizativo supongo que estaréis satisfechos, ¿no? Sí, estamos muy satisfechos. Y bueno, a nivel del jurado, eso quiere decir mucho un favor de ellos. Quiere decir que hay la máxima legalidad y que los coros no llegaron a la puntuación establecida, por lo tanto, no hay ganador. Hay dos segundos premios compartidos, esecuos para Proyecto Vocal, Concentro de Tempo de la Coruña y Escarcha de León. Que, por cierto, vamos ya por aclararlo este último punto, el segundo premio tenía un importe de 1.800 euros, entonces no lo van a compartir, sino que hay dos segundos premios. En este caso, 1.800 para el Grupo de León y 1.800 para el Grupo de la Coruña, del Ferrol. Bueno, conclusiones. Por cierto, os saludo a todos. Están viendo ustedes algunos de los miembros de la coral polifónica de aquí, de Piloña. Ellos han trabajado muchísimo a lo largo de todo el día. Quedan otros miembros, porque sois aproximadamente unos 40. 40 componentes, sí. Ellos también cantan, en este caso, no, porque claro, sois los anfitriones, no competís. Pero ellos aquí, cada uno, son como hormiguitas, ¿verdad? Un pequeño ejército que cada uno tiene su misión. Cada uno tiene su misión. Aquí todos trabajan y, bueno, como viste hoy, pues también tuvimos tiempo a rellenar un pequeño espacio ahí con cuatro canciones, cantando y, bueno, haciendo de todo un poco. 15 años lleva vuestra coral. Va a ser 16 el 15 de octubre que nos presentamos en esta iglesia. 15 años y cada vez creciendo más. Y yo, desde aquí, lo que quiero destacar, como te comentaba antes, es la armonía y el bien llevar de todos los componentes. Que, bueno, si no fuese así, pues no seríamos capaces de trabajar como estamos trabajando y organizando lo que estamos organizando. Claro, porque evidentemente ellos, Manuel, secretario, comparten, compartís, sobre todo una afición en común, que es el de la música coral. O yo, por ejemplo, por el tema de profesión de secretariado, porque aquello es muy importante y se gana mucho más de secretario que de cantor, entonces me echaron para la secretaría. Ah, ¿sí? Y hoy no pude cantar. Hoy no me dejaron cantar estos chicos. Ah, pero eso está muy mal. No, no, qué va, qué va. Esto, pero hay una armonía total. Sí, sí, no hay mal rollo. No, no, qué va, qué va. Claro, por eso le ven ustedes que va vestido diferente, va de paisano. De paisano, ellos van con el traje de guerra. Pero bueno, ¿qué pasa? Que el secretario no puede ejercer de cantor, hombre. Bueno, hoy no pudo ejercer de cantor porque tenía una misión muy importante, como pudiste constatar. Estaba vigilando, yo lo he visto detrás, vigilando con ojos ahí al cubano. Sí, sí, estaba, estaba, bueno, bueno, estaba controlando, vamos, no se le escapa una, por eso lo tenemos de secretario. Bueno, me dice Marco, nuestro compañero, esto ya sé que es un atraco en toda regla. Estamos, por cierto, viendo ya imágenes de uno de los grupos que ha quedado empatado, insisto, en ese segundo premio, que es la componente de León. Pero yo esto lo lanzo así al aire, aunque seamos muy pocos. Si nos hayamos quedado solos, ahora que estamos en la intimidad y prácticamente no nos ve nadie, ¿os atreveríais a echarme un algo, un canturreo? Están riendo detrás de ti, Ana. Está la garganta. Es que ellas están diciendo que no, claro, las estoy riendo perfectamente. Es que estamos, como se suele decir, quemados. Exacto. Estamos muy quemados. María, ¿se la perdonamos? Hombre, ¿cómo no se lo vamos a perdonar? Para otro día, quedamos comprometidos. Yo soy cantarín, yo no tengo ningún problema. Yo canto enseguida, pero hoy no, y tengo la garganta. Muy bien, aceptamos la excusa. Vamos a hacer una cosa, como nos gusta disfrutar de la música, vamos a escuchar un poquito a esta banda de León que ha participado hoy en esta final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!